¡Suscríbete al canal! ...y los sábados desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde. ¿A qué público está dedicado esta actividad, Valentín? Público en general. Los niños que van aprenden zancos, malabarismo... ...y si tienen las habilidades para la batucada entran a la percusión. Y danza, estamos todos incluidos en la danza. Oye, ¿qué herramienta para la educación, como tú, un profesor... ...adquieren los niños a través de estos talleres? Sí. En estos talleres nosotros trabajamos la resiliencia, trabajamos la psicomotricidad, la motricidad fina, motricidad gruesa. También trabajamos todo lo que es el equipo, el trabajo en equipo, lo que son los valores entre nosotros mismos para poder complementarnos en todo lo que hacemos. Ya, pues invita a la comunidad entonces, a los adolescentes, a los jóvenes, a la familia... ...a participar en estos talleres y recordar que también que son completamente gratuitos... ...y una buena alternativa para disfrutar este verano en nuestra ciudad de Japón. Sí, entonces los dejo a todos invitados para los días martes, jueves y sábado... ...a los talleres de percusión afro-brasilera, batucás y también malabarismos, danza y zanco. Y esto en general para todos, desde cero hasta 99, 100 años. Y todos pueden ser partícipes ya que vamos a necesitar manos en muchas cosas... ...ya en los futuros vestimentas y presentaciones, arreglos y carros alegóricos... ...y todo lo demás que tenga que ver con lo que es la motivación de una escuela de carnaval. Gracias.